Y entre tanto, Oliver Reddy tropezó una vez más peligra su presencia internacional porque 10 tronques aprovechando, cuando no, un error de salida del cuadro millonario termina convirtiendo el gol que le da la posibilidad de respirar ahora con más tranquilidad y saber que la diferencia con Bolívar se está achicando. Poca gente, muy poca gente lamentablemente, el horario... Si comparamos con la gente que estuvo en Oruro... Por eso digo, es para aplaudir lo del hincha orureño que ayer a las 3 de la tarde... Felicidades y aplausos a la gente de Oruro. ¿Cuánto tiempo tiene G.B. San José, su equipo, Ramiro, profesionalmente en las divisiones? Hay que hacer una diferencia. El Gualberto Villaruel tiene un año. El San José tiene una historia muy larga. No, G.B. San José, G.B. San José. Yo estoy hablando de Strongs y G.B. Strongs tienen más de 100 años y la gente no va al fútbol. Y además... Sí, pero hay que entender una cosa también. Que ayer, el momento hasta del inicio del partido cayó una... Torrencial, ahí están las imágenes. Claro. Y esto perjudicó... Eso también se propone que hay una diferencia. Que el Oruro se jodió un horario de trabajo a las 3 de la tarde. Perjudicó un poquito la lluvia al Tigre, ¿ah? Lo perjudicó un poco, pero... Orwell Ready jugó una muy buena primera etapa. ¿A dónde quiero llegar? La crisis económica hace que mucha gente, aunque quiera ir al fútbol, no lo va a hacer. Y la hora es complicada también. Porque no le alcanza el dinero y tiene que transportarse. Oruro, una hora de viaje desde las zonas aledañas. Sabemos que en La Paz, Toto, el horario de las 7 es complicado. Pero por favor... Es complicada a las 7. A las 7, ¿y a su casa llega a terminar? No, no, no. Perdón, es imposible. El árbitro renombrado acerca de lo que usted planteó. En todos los escenarios hay, actualmente se cuenta con esa cámara. Que lo utiliza. A inicios, dice, se implementaron evidentemente, no había. Pero al presente se cuenta en todos los escenarios deportivos. ¿Y por qué no lo usan? A ver si nos responde. ¿Por qué no lo usan? Si hay, deben usarlo. Así nos aclaran a todos. Por ahí no está operativo. Ahora, de algún modo libero a los árbitros. Sí, sí, sí. Porque se basan en el informe de la... de VAR. Y terminan cometiendo errores por culpa del VAR. Aquí está el gol de Triverio. ¿Qué falla la salida? Medina. Ojo que no se equivoque. Seguido Medina en eso, ah. Medina es un buen muchacho. Le dicen hombre de hogar. Le cuesta salida. Y cuando sale tiene problemas. Presiona Chura. Va a Triverio. La resuelve muy bien. No era fácil anotar el gol. Quinto gol por la Triverio. Sí. Goles importantes. Ojo. Claro. Es bueno por una razón. Porque encuentra a Oloys en salida. Y deja destapado al equipo. Mire. Claro. Número tres está fuera de su sitio. Medina y Vaca. Son los que se equivocan. Pero obviamente ahí el error principal es. Sí, sí. Ahora. El remate de Medina. Perdón. El remate de Triverio. Además es un momento donde él está lesionado. Está también a punto de salir del campo de juego. Diez minutos más duro. ¿Cuántas salidas le han costado a Medina? Bueno. En la selección nacional unas tres. Por lo menos ya van unas tres. O equivocaciones en campo contrario inclusive. Ya después del gol se aplomó el juego a Tigrado. Tuvo más tranquilo. Tuvo más la pelota. Y Oliver Reddy decayó en la segunda etapa notoriamente. Y Strongest. Como puso contra Visterman. Garra. Esfuerzo. Sacrificio. Poco fútbol. Poco fútbol. Le está faltando fútbol. Le está faltando fútbol a Strongest. Pero por lo menos pone esfuerzo y garra que es lo que la hinchada valora también mucho. Y lo importante es que suma puntos. Suma puntos que es muy importante. Y Oliver Reddy que lo tiene a Robson Mateos como el eje en el medio campo. Desaparece Robson y desaparece el juego de Oliver Reddy. Quiero ver la tabla de colocaciones después. Porque esto se ha puesto al rojo vivo. Y lo que parecía un paseo para Bolívar. Parecía. Es un camino bastante tortoso. Esta fue la última jugada de Triberio en el partido. La inicia él. La termina él. Está lesionado. Y sale lesionado. Miki juega el próximo partido. Contra Independiente. Contra Independiente. Nada más y nada menos. Partido difícil. Trató de aumentar la ventaja. Lo mejor que hizo Ortega. Que mejoró su tarea luego de la salida de Triberio y Ortega. Pero fue reemplazado. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo muy poco. Ahora Jaime, Jaime. Estamos criticando a Ortega. Es que Toto tiene que ponerse el equipo sobre los hombros Ortega. Y no lo hace. No sé por qué. Por ejemplo. No sé por qué. Ustedes con Gustavo Saavedra en el relato. Apuntaban a Ortega y a Bustos. Bustos fue reemplazado. Bustos fue reemplazado. Evidentemente. Dilan Saavedra con todas sus limitaciones. Me parece que lo hizo mejor. Me parece que lo hizo mejor. Ahora Jaime Gemio metió cuatro cambios. Que le dieron resultado en los últimos diez minutos. Ahora Herrera. Gente joven para tocar la pelota. Un poquito por cabeza ahí. Y bueno. Esto fue Die Strongs en los últimos minutos. Sabía el Tigre que iba a sufrir. El último cuarto de hora. Y así ocurrió precisamente. ¿Cuánto influye el último tramo de un partido con este ritmo? Mucho. De un tiempo trascotejo. Y no está además Triberio. Porque Triberio es el que agarra la pelota arriba. La aguanta. Permite la salida de los cristianos. Estuvo de una hora. En Bolivia. Porque a mí ahora. Las tantes. Sí, sí. Gracias.